La Guía Michelin es una de las referencias más prestigiosas en el mundo de la gastronomía a nivel internacional. Este evento es un reconocimiento, no sólo a la excelencia culinaria, sino también al papel fundamental que juega la gastronomía en la cultura y la identidad de nuestro país. Es un orgullo compartir que el Caribe mexicano fue protagonista en esta edición, llevándose más de 17 reconocimientos en diversas categorías. Este éxito destaca la diversidad y la riqueza de nuestra cocina y es un reflejo del talento y la dedicación de nuestros chefs y restauranteros por mostrar nuestra identidad, raíces y cultura a través de los platillos. A continuación les presentamos algunos de los ganadores que orgullosamente pusieron a Quintana Roo en alto. Ganadores de una estrella Michelin, Le Chic en Puerto Morelos. Restaurante Ja en Playa del Carmen. Cocina de Autor Riviera Maya en Playa del Carmen. Ganadores del reconocimiento a Vip Gourmand, a XIOTE, Cocina de México en Playa del Carmen. SETI Restaurant en Tulum, Mestixa en Tulum y Punta Corcho de Puerto Morelos. Estos reconocimientos son una muestra del esfuerzo y la pasión de quienes día a día trabajan para ofrecer experiencias gastronómicas únicas y memorables. La gastronomía es una parte integral de nuestra cultura y una de las formas más auténticas de compartir nuestra identidad con el mundo. Felicidades a todos los galardonados. Este es solo el comienzo de muchos más éxitos para la gastronomía de Quintana Roo.